Bueno, y nos vamos a otro tipo de noticias bastante trágicas, difíciles, cosas que suceden en nuestro país. Nos vamos a la consternación por el asesinato de dos menores, Enrique. Esto es en Baja California, y por supuesto que la opinión pública demanda justicia en torno a este tema por demás doloroso. Veladoras y algunos mensajes se observan en la casa en donde vivían Grisel y Kevin Ignacio Gutiérrez Paniagua. Quienes fueron asesinados por su medio hermano, Julián Alejandro. Los vecinos de estos pequeñitos se muestran consternados ante la tragedia que ha causado consternación en la comunidad tijuanense. Pues nos veíamos como familia, pues. Yo los vi crecer, los vi nacer y los vi crecer. No lo puedo asimilar. Los menores estudiaban en la secundaria técnica número 29. Sus maestros lo recuerdan como estudiantes ejemplares. El sábado apoyaron a la familia en la búsqueda de los menores que se encontraban desaparecidos. Se pudo determinar la presencia de los alumnos en nuestra escuela a sus clases. Se supo que el alumno, el varón, faltó jueves y viernes, que no vino a clases. Y que la niña sí asistió efectivamente a sus clases normales toda la semana. Y que a su salida un miembro de la familia vino y la recogió en un taxi. Aquí realizaron una colecta para apoyar a la familia de los jóvenes asesinados que cursaban el segundo y tercero C. Con bastante tristeza, consternación. Es algo que no es común, que no es normal, que afecta. En la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen otros casos similares que son atendidos a través de los programas de tanatología de apoyo a personas que han perdido algún familiar en hechos delictivos. Los menores hoy fueron despedidos en una ceremonia religiosa de cuerpo presente, a donde asistieron familiares y amigos de los pequeñitos, que perdieron la vida en una situación por demás trágicas. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis.